Se dictó sentencia condenatoria en contra de uno de los cuatro detenidos por el homicidio del empresario hotelero Fernando de Leu Santiago. Fue a través de un juicio sumario que se decretó esta resolución. El juez penal de primera estancia en la isla, el licenciado Miguel Ángel Tuyub Martín, nos informa al respecto. Sí, realmente el que participó nada más en ese delito de encubrimiento, como es un procedimiento sumario, ya ha sido sentenciado. En cuanto a las otras dos personas, nos encontramos llevando el procedimiento ordinario y de hecho todavía la semana pasada estuvimos desahogando pruebas para con ellos. Sí, única y exclusivamente por el encubrimiento y por la persona que cometió ese delito. Dijo que en relación a los otros tres detenidos acusados por el delito de homicidio calificado, la defensa ofreció una gran cantidad de pruebas que se deberán ir desahogando. El de homicidio, precisamente, únicamente como fue consignado por el Ministerio Público, por el de homicidio calificado, que es el que estamos llevando en la etapa ordinaria de pruebas, en el desahogo de las mismas, para posteriormente llegar a emitir una sentencia con relación a estas dos personas. Sí, la defensa ofreció una diversidad de pruebas, e incluso que se encuentran algunos fuera de esta localidad, que ya se mandaron los exhortos respectivos para poder llevar a cabo esas pruebas. Habló del tiempo que puede llevar este tipo de casos de alto impacto y sobre la diferencia entre un juicio sumario y un juicio ordinario. El grave, como así vino el calificado, viene de 25 a 50 años. Sí, obviamente estas personas no tienen derecho a fianza ni a ningún tipo de beneficio, aun cuando sean sentenciados, ya que así lo marca la ley con respecto a este tipo de delitos. Pues, si se da con la celeridad, en el sentido de que acudan todas las partes a sus primeras citas, si los logremos ubicar, en un año a 10 meses, más o menos. Si se posterga por la localización de las personas o no se puedan llevar a cabo las pruebas, porque se pueden entrar fuera de esta localidad y llevar los diversos exhortos, hasta un año y medio o dos. La penalidad, por ejemplo, en el sumario por el delito de encubrimiento, se entiende y nos marca la ley que cualquier tipo de delito que no exceda la pena de tres años se llevará por la vía sumaria. Es decir, es una audiencia nada más en la cual se deshagan todas y cada una de las pruebas para posteriormente, dentro de los 10 días, dictar la sentencia respectiva. En cuanto al delito ordinario, cualquier tipo de delito que exceda la pena de tres años se lleva de manera ordinaria. Como se recordará, el pasado 9 de junio fue encontrado el cuerpo sin vida de Fernando Deleu Santiago, de 64 años de edad, en el interior de su vivienda ubicada sobre la calle 23 con 20 avenida de la colonia Gonzalo Guerrero. El empresario fue encontrado desnudo y con unas 17 puñaladas en varias partes del cuerpo. Casi un mes más tarde fueron detenidos Miguel Arcángel Cupul Rosado, alias El Mudo, junto con su concubina Natali Negretechan, alias La Gata y o la Diabla, en el estado de Yucatán. Más tarde fueron detenidos María Adelaida Arevalo Pacheco y Gilmel Orlando Núñez Cupul por complicidad y por encubrimiento. Información para Reporteros Sin Fronteras.